Esta ocasión, las dos alineaciones tendrán que jugar una especie de fútbol americano, pues estarán peleando por atrapar un tótem, así que se encuentran expuestos al contacto físico, pero Big Fede de los morados se lanzará contra Julieta Grajales, dejándola golpeada en el piso y quejándose del dolor que le provocó al darle un fuerte codazo en el rostro. Y es que a pesar de que claramente el integrante de los desconocidos lo hizo con la intención de empujarla y así evitar que obtuviera el punto, él niega haberla tocado, pues en cuanto Irving Peña se acerca para revisar el estado de salud de su compañera, Fede le reclama que no se quiera hacer el héroe y minimiza su acción en lugar de disculparse con la actriz. Tal como era de esperarse, esta situación no pasó desapercibida por la producción, pues Grajales tuvo que ser revisada por los médicos y Alejandro Luchini le advierte al competidor que su acción tendrá una importante repercusión, razón por la que algunos han especulado que podría ser eliminado de la competencia, ya que cometió una grave falta, generó una lesión en una desafiante y por lo tanto tienes que ser penalizado, se escucha anunciar al conductor. No obstante, hasta ahora se desconoce cuál será su destino. ¿Tú qué opinas? Hazte aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, estar al pendiente de nuestros videos, Express Noticias, tu canal.